Bueno, como lo habíamos anunciado, ya está con nosotros entonces Lourdes Alcorta y Rolando Reate y ambos congresistas de la República, de Alianza por el Gran Cambio y de Fuerza 2011 respectivamente. Muy buenos días. Buenos días, ambos. Gracias por estar con nosotros. Se va a la mesa. Bueno, nos vamos a ponerse y vamos a hablar sobre las redacciones de la presentación de Chejade el día de ayer. ¿Cuál es la percepción que tienen luego de lo escuchado, de los argumentos de Chejade que finalmente dio cuenta que mintió? Cualquiera. Primero que los hechos son lamentables porque a los tres meses de un gobierno que recién se inicia y queremos que todo les vaya bien, una persona que ha enarmolado a la bandera de la anticorrupción, de la lucha anticorrupción, de la transparencia, de la decencia, que quiso llevar al señor Fujimori a piedras gordas y que iba a hacer una lucha frontal, termina de meter un culebrón enorme, no un culebrón, sino parece que varios culebrones, que realmente pues le quitan solvencia y le quitan viabilidad a un gobierno como el de Ollanta Humala, que no tiene nada que ver con quitar la gobernanza. Esos que arrancan y dicen que están jalándolo por todos lados para darle inestabilidad, eso no es cierto. El señor Ollanta puede manejar el gobierno con la oposición también. Nosotros lo vamos a apoyar y lo vamos a ayudar, vamos a apoyarlo, que se quede tranquilo. Lo que no puede ser es que alguien que enarmola la bandera hace uso y abuso de un cargo que es un adorno mientras tanto. El cargo de vicepresidentes es eso, que reemplaza al presidente con su honesta. El vicepresidente puede no ser ni siquiera congresista, puede estar en Japón, y cuando el presidente va a salir de viaje lo traen para que lo reemplace por esos dos, tres o cuatro días. Esa es su única labor, no tiene otro cargo. Y para hablar sobre temas de seguridad, no tiene que reunirse en un restaurante público con gente que no conoce, con policías que no conocen, y con gente que no tiene nada que ver con el tema, como el hermano, el amigo y el otro que apareció. Tú hablas con el ministro del interior y le pides todas las herramientas de seguridad o intercambias opiniones con él. Pero lo de ahí ha sido una serie de contradicciones, de idas y venidas. Todo arranca por ahí. Creo que el gobierno hace muy mal en dejarlo con ellos hasta el día de hoy. Creo que el gobierno debería darle un paso al costado. Él debería ponerse un paso al costado para dejar con libertad la investigación, no contaminar al gobierno. Y de probarse la inocencia en buena hora, nadie desea que le vaya mal tampoco a Omar Chejade. Pero él solo se metió en un problema de los diables. Bueno, yo creo que acá se están utilizando los viejos argumentos de izquierda para demonizar a la rival. Es decir, que acá la estrategia que están usando es hacer que el general, a Teta, a la final se va a convertir en un delincuente. Y por lo tanto no va a tener ni siquiera la cuestión moral para poder denunciar este hecho. Está tratando de demolerlo totalmente, están gustando muchísimos medios. De tal manera que esto es una situación de blindaje a Omar Chejade. Ya se han encargado incluso a la misma prensa, porque ayer se fueron con una portátil, ¿no? A insultar a los miembros de la prensa y también hacer que las personas que están incluso tratando de investigar este tema, se los trata de recusar por el hecho y dicho que ya han adelantado opinión. Nadie ha adelantado opinión sobre estos hechos, ¿no? Entonces, el querer sacar a un miembro de nuestra bancada, a Juan José, diciéndole que ha adelantado opinión, en ningún momento ha adelantado opinión. Los hechos están bien claros. Omar Chejade mintió. Omar Chejade se reunió. Los tres generales dicen que han tratado el caso de Andahuasi. Por lo tanto, acá las cosas configuran una situación que para él es lamentable. Desde el Congreso, ¿qué pueden hacer, digamos, la oposición? Porque se habló de acusación constitucional. Él ya renunció a la megacomisión que investiga el caso de Alan García, pero todavía queda pendiente el tema de la vicepresidencia. Él ayer ha salido fortalecido después de haber dado su... Es lo que él ha dicho, ¿no? Es lo que él puede haber dicho, pero escúchame. Una persona que tiene las cosas tranquilas, ¿no? Parece que primero que va el mismo día que lo citan. No pide un espacio de cuatro o cinco días más para contestar, para ir el día del fútbol. O sea, pretendiendo encubrir una situación que tiene que enfrentar abiertamente. No solamente es el tema, pues, de Andahuasi, sino de la azucarera, sino además es el tema ahora de unas pesqueras en Chimbote, es el tema de hierbateros, es el tema de Brasil. Ya empiezan a aparecer varios temas. No metas a la familia, no metas a las cosas vía tu vida tranquila. La señora Nadine Heria ha versado bien rápida su reflexión. A decir, tan difícil es caminar derecho. Es su vicepresidente, es el que debe liderar. Entonces, el problema más grave, más que Cheja y más toda esta vaina de acá, es que todos aquellos, y acá lo hemos conversado, todo el mundo lucha contra la corrupción, todo el mundo, los encorbatados, los abogados, los de mejores mujeres, todos se ponen el pañuelo y luchan contra la corrupción. Son los más apasionados. Pero fíjate en lo que terminamos. La corrupción es una lacra que no sé cómo, digamos, podemos desaparecerla de nuestra vida y nuestra historia. Porque todo el rato estamos metidos ahí, porque para que haya corrupción hay corruptos y corrompidos. ¿Por qué creen ustedes, se lo pregunto a usted, congresista André Ategui, Chejade no termina de renunciar a la vicepresidencia o el presidente no termina marcando una línea de aguas entre los dos? ¿El caso Madre Mía podría estar de por medio? ¿Lo que sabe Chejade del presidente de la República en Madre Mía podría ser la clave de todo esto? Podría ser, podría ser. Creo que están buscando que el tiempo sea el mejor aliado para ellos. Creo que ellos están tratando de que esto pase más tiempo, que se vea esto en la comisión de ética, que lo va a ver. Seguramente lo van a poner 120 días, pero desde ahí no pasa. De ahí tiene una acusación constitucional. Y yo soy miembro de esta acusación, miembro de la subcomisión de acusaciones constitucionales, en la cual yo no voy a adelantar opinión para que también no sea recusado. Pero creo que hay muchos elementos que conllevan a que esto es un caso bastante complejo, difícil. Para nosotros está clarísimo. Sin embargo, la propia bancada de los malismos lo está blindando. Y pidiéndole un saco en el camino. Y algunos que piden que evidentemente dé un paso atrás. Yo creo que él debería, por bien de este gobierno también, tratar de renunciar a la vicepresidencia. Lo haría bien y se vería bien también. ¿Usted quiere decir que el caso Madre Mía está aquí atravesado? Bueno, no es que lo diga yo, ni se me ocurra. El tema ha sido muy claro. Él ha declarado que cuenta con el reconozado. Todo el mundo le ha bajado el dedo. Hay gente, su bancada, su bancada, hay gente decente, gente correcta. Por más discrepancia que haya, hay gente que ahorita no quiere haberse involucrado en brindar estas situaciones. Y él le ha dicho que es una piedra en el zapato. Claro, el primer ministro ha dicho eso. Pero su bancada, gran parte de su bancada, también quieren bajarle el dedo. Pero la cosa es muy simple. El presidente me respalda y yo soy su amigo y además soy tu abogado. El mensaje es bien claro y bien barato, ¿no? Ahora, Ollanta Humala lo que mencionó en su discurso... Pero también es un escudo, ¿verdad? Sí, a eso es lo que iba. Pero un escudo con mensaje, de Paloma mensajera. Yo diría un escudo con chantaje. Claro, eso es un escudo con chantaje. Él me respalda, yo soy su amigo, pero además soy su abogado. Y como es su abogado, debe conocer pues gran parte de la intimidad y ese tipo de cosas. Pero creo que el presidente hay que quedarse tranquilo. Nosotros lo vamos a ayudar. Nosotros lo vamos a brindar al presidente. Vamos a ayudarle al presidente, que no se preocupe por eso. Pero lo que no puede suceder es que contamine, porque contamina a todo el mundo, pues. Ahora, eso... Hay otro tema pendiente, que es el levantamiento de la inmunidad parlamentaria también. ¿En ese sentido se puede trabajar en el caso Chejade? ¿Hay alguna solicitud, por ejemplo? No, eso viene... No hay, pero va a depender todo de... ¿El perjuicio? No. De la misma Comisión de Acusaciones Constitucionales. ¿De quién pida la solicitud? Si encuentra realmente la responsabilidad de Chejade o no. Todo va a depender de cuánto se avance, cuánto se investigue, cuando se llegue a la verdad. Porque acá hay contradicciones tan gruesas, que a la final tenemos que sopesar todo esto. Y una vez que se encuentra culpabilidad, obviamente... Y los oficieros de la policía también van a tener que responder, ¿no? ¿Ustedes creen que Chejade no calibra eso? Porque tiene que darse cuenta, ¿no? No, Chejade calibra su situación. Está en una situación, pues, angustiosa, deprimida, en una profunda tensión. Imagino, nadie quiere estar en los zapatos de él. Y nadie le dice ningún mal. Pero él está en este momento viendo su propia situación. Porque imagínate, deja la vicepresidencia, ha dejado la Comisión de Investigación de López García. Y pueden hasta desaforarlo. Entonces, él está tratando de ver una situación que pueda manejar... El mensaje no ha sido, pues, por las puras albercas. O sea, soy tu amigo, he sido su abogado, entonces él me va a respaldar. Eso se puede haber hecho en todo caso afuera personal, pero no pública. Porque todo el mundo ha pensado, no me importa, hemos coincidido. O sea, la corriente nos ha llevado a esa situación de ahí. Y creo que podría haberse librado más rápidamente todo ese problema si el mismo día dice, no, yo me someto a cualquier inmediación, yo doy un paso al costado, pido una licencia del Congreso, voy a venir a trabajar perfectamente, me quito la Comisión, le pido al Presidente que me estima de la situación de la vicepresidencia hasta que investigue. Hubiera quedado muy bien. Hay formas, digamos, políticamente correctas para manejar esa situación. Hay formas, entonces, pero no hay que involucrar. Y los dos jefes, el señor Salazar y el señor Gamarra, van a tener también de dar sus explicaciones. Porque si tú quieres pedirle algo a un ministro, sobre todo en el tema de seguridad, hablas con el ministro del Interior, pues, pides una reunión con el ministro y todos los viceministros. Yo lo he hecho varias veces, con el tema de los viejitos del Banco de la Nación, he convocado al ministro del Interior, al director y a todas las personas que tenía que convocar, ¿dónde? En el Ministerio del Interior. Eso es lo que haces tú, es lo que tienes que hacer. Porque está cambiando la ciudad de Canán por la ciudad de Canán, por la cava de brujas. Entonces, se presta mal, y estuvo mal. Creo que él ha podido tener una mejor razón. Yo no sé qué les pasa, que no tienen una reacción inmediata. ¿Pero que están pensando en investigar a los policías también? Yo creo que los dos generales van a tener que dar una explicación. Yo voy a pedir a la Comisión de Defensa que los dos generales... Ya el general Gamarra dijo ayer que no vino con pasaje pagado, no es que le pagó el hijo y nada, ¿no? Que no vino en misión oficial. Pero si no sabía nada. Lo raro, claro, es que debe saber el director general de la policía. ¿Cuál era la misión? Lo raro es que el documento lo firma un suboficial. Claro. Pero, o sea, ha venido expresamente a esta reunión a reunirse y ver este caso. O sea, no es que haya venido por enfermedad. Es más, dijo... Eso es gravísimo, que un suboficial firme un documento... Pero es más, el mismo general Gamarra dijo que no fue a visitar a ningún médico. Entonces, su primera versión, miente. Y ahora dice la verdad. Entonces, acá hay una situación que se compromete cada vez más. No, además hay que preservar también algo que se está rescatando. Todos están mintiendo o todos están queriendo tratar de blindar a Chejada. Pero solamente, sino que hay un esfuerzo, que sea un bien controversial, el tema de recuperar la institución de la policía del Ministerio del Interior. Hay un esfuerzo, hay un cese de varios policías, recuperando la institución, una institución muy controversial. Entonces, los dos jefes de la policía, el director de la policía, metió también este culerón de acá. Entonces, a la policía también hay que rescatarla, hay que salvarla. ¿Usted cree que es un resentimiento? ¿Resentimiento? ¿Y por eso el resentimiento del pase-retiro y es que empieza esta... Bueno, Arteta es un policía de una buena hoja de vida. Tiene una excelente hoja de vida. En el norte no querían ni siquiera que lo sacaran. Pero tenía más futuro y lo sacaron. Entonces, puede ser que... Es que todo se presta, pues, todo se presta. O sea, tú no puedes invitar a gente que no conoce tu vida para pedirle que haga un desalojo, si es que ha sido el caso. Habría que ver cómo es la situación. Yo creo que la Comisión de Ética, hoy día, esta semana, emitirá un informe. Las cuestiones constitucionales también harán el suyo, a ver un procedimiento de investigación. Entonces, este... Y obviamente se presume la inocencia hasta que no te declaren la culpabilidad. Pero hay una serie de hechos, porque eso es un hecho político. El Congreso es una entidad netamente política. Para Nude, sí, mona señalaba ayer. Claro, pero también se equivoca Chejade al querer recusar a los miembros. Él cree que está en un tribunal normal. Está en un tribunal político. De política. Pero rápidamente le rechazaron el tema. Evidentemente, ¿no? Entonces, y ahora, a mí no me cabe la menor duda, es que van a tratar de incluso de ver la vida de las personas que están dentro de la Comisión de Ética, y van a tratar de hacer toda una campaña contra ellos. Y en su bancada están también fastidiados, en la bancada de la Perú están fastidiados con Chejade, también no nos cuentan, no nos comentan. Pero obviamente, como dice Rolando, va a haber una campaña de desprestigio a los testigos. Claro. Entonces, si estamos... Una campaña de desprestigio a los congresistas que están investigando. Claro. Para decirles, oye, tú, que tienes esto, ¿cómo estás investigando? O sea, para tratar de blindar a Chejade. El congresista Yehude Simón lo dijo ayer en nuestro programa muy temprano, que él percibe que detrás del caso Chejade lo que hay es una polarización del espectro político, donde sectores de extrema izquierda y de extrema derecha están intentando boicotear al Congreso en la República. Falso. ¿Qué les parece? Para cerrar, ¿no? Para cerrar el Congreso. Yo desde mi bancada, yo no he conversado el tema con él, pero yo no creo que nadie en su sano juicio, nadie en su sano juicio, por más oposición que haya, nosotros no estamos en una posición tampoco recalcitrante que vería como oposición. No, hablo de extremos, mucho más extremos. De ultras, ultra izquierda, ultra derecha. Sí, pero hay una cosa. Perdóname, el Congreso, por lo menos, sus proyectos presentados por el gobierno han sido aprobados por todos nosotros. ¿Cómo quieren polarizar ellos? El querer recusar a Juan José y después a Mulder para polarizar, lo has visto ayer en el debate, cómo tratan de polarizar para que se polarice y se tome un tema estrictamente político y no tenga nada que ver con los hechos ocurridos. O sea, que los hechos quieren dejarlo atrás para que se convierta en un tema político y por lo tanto ya se politizó y ya no tiene mayores posibilidades para poder tomar una decisión. Pero ojo, también hay un antecedente. Al parecer, esto está por confirmar, han pedido una encuesta a una gran empresa para ver que si el público está de acuerdo en cerrar el Congreso. Al parecer que en la mayoría de las encuestas, la encuesta que hicieron es que el 82% de los peruanos está de acuerdo en cerrar el Congreso. ¿Qué encuesta? ¿Con qué objetivo? ¿Qué encuesta y quiénes han pedido esa encuesta? Y ya se lo voy a decir después. No, bueno, pero ¿qué tiene el dato? Los datos que tenemos es que han mandado hacer una encuesta y en esa encuesta sale que el 82% de los peruanos hay que cerrar el Congreso. ¿Congresista quiénes? Entonces, miren, esto del oficialismo, obviamente, y de ahí ¿con qué objetivo lo hacen? Por tratar de hacer una asamblea constituyente, cerrar este Congreso y de ahí hacer las mismas formas que en el pasado se hicieron para lograr perpetuarse en el poder. Pero no solamente eso, sino que yo creo que el señor Ollanta es una persona que quiere ser presidente, una persona que debe ser inteligente, ha aspirado a este cargo, ha tenido la votación suficiente para llevarlo a cabo, ha encontrado un país con plata, con dinero, con un apoyo de grandes líderes de este país en apoyo. Tiene la juventud, tiene la energía, tiene la vitalidad, tiene la mesa servida para hacerlo bien. Y tiene toda la posibilidad y la edad por adelante para poder regresar de hacerlo bien. Porque si no serían esos presidentes que entran vestidos de democracia y se cambian y todo y se quitan el poder. Él ha dicho que obrará hasta el 28 de julio de 2016 y en el Congreso yo no percibo por el lado nuestro y ninguno absolutamente que haya gente que irá a boicotearlo. Hasta ahora, todo lo que ha presentado el presidente eso lo hemos aprobado. El tema de la regalía, todo lo que se ha pedido, la ley de consuelo, todo lo hemos aprobado. El presidente debe estar en la tranquilidad, nosotros nos vamos a apoyar. Nadie, ¿quién le fracasó a este gobierno? Queremos salir adelante, se nos viene todo un problemón de Europa. Grecia entra en un referéndum que va a tener consecuencias gravísimas. Queremos que el señor tenga esto, va a contar con el apoyo nuestro, con la fiscalización correspondiente. ¿Quién no va a estar de acuerdo con su problema de inclusión social? Claro que lo vamos a ver, vamos a fiscalizar para que no se pierda plata en el camino. O sea, lo único preocupante sí ha sido su discurso de UNASUR. Donde ha hecho una serie de situaciones contra la pared, que esto yo no creo que se venga al caso para nada. O sea, nadie lo está jalando, nadie quiere torpedearlo en absoluto. Son argumentos falsos y baratos realmente. Bueno, esa teoría de estar en el Congreso... Yo creo que el duro está pasando de bancada, de bancada del gobierno. Nadie quiere ser el Congreso, nadie quiere ser el presidente. Yo creo que siempre hay que respetar las instituciones, y me parece muy bien, y ese camino el Perú se va a fortalecer. Para no repetir historias pasadas. Para no repetir, nosotros estamos de acuerdo que es un nuevo gobierno, hay que respetar este gobierno, hay que respetar las instituciones. Y pero por lo tanto también tiene que haber un nivel de transparencia, y hay que decirlo. Por ejemplo, lo dijo el presidente en el UNASUR, que todo está privatizado. Mentira, ¿no tiene asesores económicos? Que esté concesionado muchos servicios públicos distintos, está privatizado. ¿Cómo un presidente no va a poder discernir dos cosas tan fáciles de discernir? Una es privatización total, y otra es que estén concesionados algunos servicios públicos. Pero el resto lo maneja el Estado, y lo que maneja el Estado es paupérrimos. Los servicios de muy baja calidad, miren los hospitales, todos son hospitales de provincias, tienes que persignarte. Entonces, ojo, lo que maneja el Estado, en vez de ser más eficiente, mejor, tratar de ser lo mejor que se pueda, para lograr el beneficio de todos los peruanos, salen ahora con un argumento político que todo está privatizado. Una cosa rápida, el discurso de UNASUR es bastante preocupante, porque no es la hoja de ruta que se comprometió acá y que juramentó además. Tenemos un Estado neoliberal manejado por poderes fácticos. Necesitamos un Estado empresario, eso es retorno a la época de Velasco. El Estado es un Estado promotor. Y tiene que garantizar un día... Perdón, ayer el ministro... Pero que tiene un rol subsidiario, ayer lo que iba a no llegar. Ah, pero por supuesto, donde nadie llega... Tiene que haber un rol subsidiario. Es más, rescato expresiones del mismo, el Estado tiene que ir a la punta del cerro, cosa que nos parece bien. Tenemos un Estado débil, arrinconado, inclusive con venta de empresas, pero además presionándome para que no me den ministros. Eso no es lo que hemos conversado las fuerzas democráticas del Perú con él acá. No, pues hay un discurso allá y hay un discurso acá, porque le contiene desconfianza. Lo que tiene que decir... Bueno, pero fuimos actores empresariales que presionaron en el primer momento para colocar sus ministros. Bueno, después los antecedentes y las angustias y las... Pero en política ya no se puede usar, no se puede mentir ahora. En política ya tenemos mucho cuidado. Cuando se dijo que el gas a 12 soles, el ministro de Energías Minas ayer se presentó en la Comisión de Economía del Congreso de la República. Bueno, él dijo que máximo el gas que usamos todos los peruanos... El tema del gas le dan, ¿no? Va a costar 29 soles a lo mínimo. O sea, no se puede bajar más. Es haciendo que el margen de utilidad del distribuidor final va a ser 3%. En el caso de GLP, ¿no? De GLP. La natural es otra... Claro. La cosa es imposible. Muy bien. Y tienen que entender que hay una oposición que nos va a ayudar a que nos va a dar equilibrio. Muy bien. Gracias. Muchísimas gracias por haber venido a De 6 a 9 a conversar sobre este tema. Reacciones, obviamente, de Lourdes al cortocongresista de Alianza por el Gran Cambio, Rolando Reategui, congresista de Fuerza 2011. Hacemos una pausa. Vamos. Gracias. Mextel cambia porque entendimos que tu red es más que una lista de contactos.